La libertad que buscan unos es la asfixia de otros en esta obra del dramaturgo quebequense Michael Mark Bouchard. En Bajo la mirada de las moscas actúa Pilar Pellicer bajo la dirección de Boris Schoeman. Oculta tras los muros de un corporativo se encuentra la instalación Grutas de Jonathan Miralda y Andrés Villalobos. Construida con toneladas de cajas de cartón es un laberinto que resguarda la obra de 17 artistas. La Galería Noraso III llega a la Roma como un nuevo espacio para el arte contemporáneo. Inaugurará con una exposición de dibujo del artista Galia Ebenhschutz. La feria de arte contemporáneo más importante de Latinoamérica llega a su décimo tercera edición. Arca participará con el espacio de diseño emergente con promesas del diseño local como Cuchara Diseño, Paca, Foam, Only the Young Die Young, Estudio Cardinal y Luis Vega. Todd Haynes explora el deseo homosexual y la represión de dos mujeres, Carol, Kate Blanchett y Therese, Ron y Mara, dos extrañas que se conocen en una tienda de Manhattan. La nueva película de Tarantino posee una intimidad teatral que nos recuerda a las novelas policiacas en las que un enigma se trata de resolver. Celebra el 14 de febrero en un horripilante maratón de películas de terror, pero con un toque de romance. Iniciará con Solo los amantes sobreviven de Jim Jarmusch. La banda post-punk originaria de Rusia no aguantó más si regresa a nuestro país para conquistarnos con su disco Poverty. ¿Qué nos viene a la mente cuando escuchamos Albert Hangman Jr.? The Strokes. Pero hay mucho más. Este año lanzó el disco Memory Masters que lo trae de regreso a la Ciudad de México. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Time Out.